Si ustedes no comprenden la conducta de sus hijos, en The Heads Radio te damos una opción. Escucha las experiencias de otros padres y madres de familia todos los lunes a partir de las 10 de la mañana, porque nadie te enseña a ser padre. ¡Qué padre! Todos ellos... Porque The Heads Radio... ¡Es tu radio! Para ejercer una maternidad y paternidad más responsable, conoce las vivencias, experiencias y alternativas que te damos aquí en The Heads Radio. ¡Comenzamos! ¡Qué padre! Así es, qué padre aquí en las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal. Y hoy estoy muy contento porque por fin nos sacaron de la oficina, nos sacaron a solear un rato y ya estamos visitando escuelas secundarias técnicas. Y por supuesto estamos con mamás de familia, con aquellas personas que se encargan de la educación de nuestros hijos. Y me da mucho gusto el día de hoy que nos reciban ustedes aquí en sus instalaciones para realizar este programa de Escuela para Padres. Pero vamos a presentar a nuestras mamás que el día de hoy están con nosotros. Y tenemos a... Araceli Romero. Por aquí tenemos... Claudia Anaya. Grisel Rivera. Y la profesora... Marta Estrada. Pues bienvenidas, bienvenidas a este espacio de Que Padre. Y bueno, la intención de estos programas es difundir, difundir estas actividades que se realizan en todas las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal, como es el Taller de Escuela para Padres. Y es muy importante la integración de los papás para que los alumnos, nuestros chicos, pues puedan tener un mejor rendimiento. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta integración que debemos de tener nosotros como papás en la educación de nuestros hijos? Muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, ¿qué tan importante es la integración de los papás en la educación de nuestros hijos? Pues es fundamental. Nada más es fundamental. Es fundamental. Y bueno, es muy importante de que nuestros hijos sepan desde el primer momento que estamos siempre con ellos. Maestra, usted que está en contacto con los chicos todos los días de la semana, de lunes a viernes, bueno, ¿se da uno cuenta cuando el papá está interesado en su hijo, en checarle las tareas, en que venga bien arreglado, en la forma de hablar? Así es, lamentablemente tenemos a muchos chicos que no tienen un respaldo en familia, no están los papás con ellos, no están al pendiente, porque son chicos que solitos llegan, hacen sus labores, estudian, llevan tareas o no llevan tareas, nadie se las revisa, nadie está al tanto de si trabajó o no trabajó, si cumplió con los trabajos y los proyectos o no. Y entonces no hay un seguimiento y no hay un apoyo. Tenemos muchos chicos que no tienen ese apoyo en la familia y realmente son casos muy tristes en donde los chicos están completamente abandonados en su desempeño académico, en su desarrollo escolar, porque no hay nadie, ningún adulto que esté al pendiente de lo que hace y de lo que le sucede en el interior de la escuela. Así es, profesora Marta. Araceli, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo dos hijos, tengo una niña en primaria y un niño en secundaria. ¿Dos hijos? ¿Y Grisel? Yo tengo una en bachillerato y una aquí en secundaria, en primer grado. Yo tengo dos pequeños, uno en primero de secundaria y el otro en primaria y en quinto año. Es muy complicado ahorita la edad en la que están sus chicos y por tanto necesitan mayor atención. ¿Cómo se debe ser organizado para que esta atención la tengan sin necesidad de descuidar sus diferentes actividades? Es que es bien difícil, pero yo creo que para todo hay tiempo. Es cuestión de que uno mismo se vaya dando su espacio, porque realmente los niños requieren del tiempo de cada uno de nosotros. Pero como dice la maestra Martita, lamentablemente los papás se olvidan que tienen hijos, que están en una edad muy difícil y ellos creen que ya con el hecho de verlos grandes ya pueden salir adelante en todos los aspectos y es cuando más requieren que uno esté detrás de ellos. Profesora Marta, es muy complicado integrar a los papás a estos talleres. ¿Cómo se les hace la invitación? ¿De qué forma se les aborda para que ellos puedan acceder? Pues siempre al principio del ciclo escolar, cuando presentamos los programas y los talleres que tenemos en la escuela, siempre invitamos a todos los papás a participar en el taller constantemente a través de carteles, a través de los chicos, estamos invitándolos, a veces les mandamos tarjetitas o recaditos a través de los niños y pegamos letreros en el exterior de la escuela para que los papás puedan asistir. Son realmente dos horas a la semana únicamente, pero es un tiempo en el que podemos compartir y aprender mucho. Entonces vale la pena que los papás se hagan espacio. En esta escuela hay taller tanto en la mañana como en la tarde, entonces incluso los papás que tienen niños en el turno matutino pueden asistir al taller vespertino. Y también los papás que tienen niños en el turno vespertino pueden asistir al taller de la mañana. Entonces no hay pretexto para que los papás digan, es que no tengo tiempo, no puedo. Claro que sí se puede. Y es que esto es lo más importante de que uno como padre se decida a asistir a estos talleres, porque cuando a uno nos dicen, nos invitan a un taller de escuela para padres, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿A poco me van a enseñar a educar a mi hijo? Sí, eso es lo primero que pensamos. Realmente pensamos que… Bueno, a nosotros de momento se nos hace pesado porque tenemos la convicción de que nosotros los estamos educando como nosotros creemos que se debe de hacer, pero cuando viene usted a la escuela para padres nos damos cuenta de que caemos en muchísimos errores y cómo podemos ayudar al adolescente o al niño a corregir toda esa serie de errores. Así es, déjeme hacer un paréntesis porque voy a saludar a otra mamá que se acaba de integrar con nosotros y ¿me puede decir su nombre por favor? Lucinda, Santiago. Lucinda, ¿cuántos hijos tienes aquí en la escuela? Una. ¿Y cuántos hijos tienes en total? Una nada más. Una niña, la única niña y hay que atarle la atención que corresponde. Así es. Bueno, pues estábamos platicando acerca de esta integración del programa de Escuela para Padres. Entonces, ¿qué tan difícil nos fue aceptar o venir a estos talleres? Porque también otro de los puntos dice, yo ya no estoy para la escuela, a veces decimos eso, ¿no? Yo tengo otras actividades más importantes que realizar, pero es importante estar al pendiente de nuestros hijos. Lo que pasa es que cuando los niños se ponen tan complicados en actitud, en estudios, necesitamos una ayuda y venimos aquí por ayuda, por una guía precisamente para que nos orienten si sí vamos por buen camino, qué se puede mejorar de lo que estamos haciendo o en qué podemos ayudar más a nuestros niños. Básicamente venimos, sí aprender, pero mucho es por ayuda para nosotros y que los niños tengan mejor rendimiento escolar. Adelante, Claudia. Regresándome un poquito a la pregunta que nos hacías hace rato sobre cómo es que nos integramos a la Escuela para Padres y demás y cómo le hacemos para… Algo mencionabas, ¿no? De cómo educar a los niños. Bueno, yo que podría comentarles, ¿qué me enseñó Escuela para Padres? Es, en primera, a cambiar mis prioridades. Mis verdaderas prioridades, ahora les puedo decir y con mucho orgullo, son mis hijos. No es la limpieza de la casa, tampoco es la comida. Lo más importante es el tiempo de calidad que le puedo dar a mis hijos. Ojo, no estoy diciendo que Escuela para Padres te diga que no hagas limpieza, no. No, no. Estoy diciendo que siempre dices, es que lo más importante son mis hijos y depositamos a veces esa importancia en que tengan ropa limpia, en que la casa esté limpia, pero a veces se nos olvida el darles ese tiempo de calidad a nuestros hijos, de verdad involucrarnos en las situaciones en las que ellos están pasando. Y sobre todo, y eso sí lo tengo que agradecer aquí a la maestra Marta, que nos ha, bueno, a mí sí me han dado mis cocos y se lo agradezco mucho. Es, bueno, a ver, ¿cuáles son tus prioridades? Dices que son tus hijos, bueno, ¿cuáles son las verdaderas prioridades y necesidades por las que están pasando tus hijos? Acuérdate cuando eras adolescente, la comprensión que necesitabas, el tiempo que querías. Sé mejor, sé mejor ser humano, no para ti, para ellos. Tienes toda la razón y es que acordarnos cuando éramos nosotros jóvenes, cuando éramos adolescentes, que el mundo no nos entendía. Entonces hay que tratar de nosotros entender a nuestros hijos, porque sí, es una situación muy complicada, muy difícil, esta edad sobre todo, donde los chicos son como esponjitas y todo lo que escuchan, todo lo absorben. Y por lo regular, siempre tienden a irse a las cosas que no son lo mejor para ellos. Entonces, nuestro objetivo es encaminar a nuestros hijos, de ayudarlos, hacerlos ver que están ustedes como padres presentes. ¿Cuál ha sido el cambio, el cambio que han tenido ustedes, a raíz de entrar a este proyecto de Escuela para Padres, a cómo eran ustedes antes? Bueno, para mí ha sido un cambio total, porque yo decía, pues no, no tengo problemas con mi niña, porque tengo una nada más y le dedico todo el tiempo, pero no, al entrar a Escuela para Padres, me doy cuenta que la verdad, pues no le he dado el tiempo a mi niña, ¿verdad? Y aquí me doy cuenta de que, pues como madre, he cometido muchos errores. Y al estar aquí en la Escuela para Padres, pues me doy cuenta de que necesito la ayuda también, como decían las mamás, necesito la ayuda para seguir corrigiendo a mi hija, para seguirla ayudando, porque pues ha entrado en una etapa de, pues de, se puede decir que de rebeldía, porque todo le parece mal, se enoja de cualquier cosa, y pues la verdad yo aquí estoy entendiendo muchas cosas que digo, pues sí necesito la ayuda, necesito la ayuda porque a veces no sabe uno qué hacer y si le digo de este modo y si no lo entiende, entonces aquí pues es una orientación que nos dan a nosotros y que la verdad es muy importante y de mucho provecho, porque aquí nos dicen, pues así hágale y así, y pues uno toma los consejos y pues nos ayuda para bien. Así es, y es que esa es la intención de este proyecto de Escuela para Padres, de que se les ayude, no se les va a dar la fórmula mágica, sino estas reuniones en conjunto va a ayudar para que a lo mejor la experiencia que tenga Juanita, la otra persona la puede tomar. Algo para concluir este tema de Escuela para Padres, con lo que quieren ustedes terminar. Bueno, primero, yo, a mí me gustaría muchísimo que este tipo de talleres como Escuela para Padres, híjole, a lo mejor a los padres se nos obligara un poquito a estar aquí, porque muchas veces no entendemos, siempre queremos, decimos, ay, hijo, apúrate, hijo, haz esto, hijo, haz aquello, queremos que ellos cambien. Y en realidad el cambio debe venir de aquí. El equilibrio lo debemos dar nosotros. Educar con el ejemplo. Debería ser obligatorio. ¿Puedo invitar a los papás que nos están escuchando? Claro, este, invitamos a todos los papás, no solo de la escuela, de la comunidad, vecinos, gente cercana, puede asistir al taller, no es exclusivo para los papás de los alumnos, incluso los papás que tienen niños todavía en primaria pueden asistir, los papás que ya tienen niños que ya están en bachillerato también pueden asistir. Nosotros continuamos esto, estamos en la mañana, todos los jueves a las 7.15 de la mañana, estamos teniendo los talleres, vemos muchos temas, sexualidad, drogas, comunicación familiar, rendimiento académico, hay mil temas de los cuales podemos aprender, compartir, es un espacio en, como dijo bien, no se dan fórmulas mágicas, sino que aprendemos en comunidad y exponemos nuestras problemáticas y nos escuchamos y nos apoyamos y tratamos de construir un conocimiento que nos ayude a todos como papás. Pues muchas gracias a todas ustedes por haber aceptado esta invitación a este programa, dicen muchas gracias Claudia, Araceli, profesora Marta, Lucinda, muchas gracias por haber asistido, y bueno, los invitamos para que también ustedes sigan estos programas a través de DG Radio, que, bueno, son todos los miércoles a las 10 de la mañana a través de DG Media. Son programas donde, repito, no damos la fórmula mágica, simplemente orientamos en base a nuestras experiencias de otros padres, pero puede ayudarnos en algo. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a ustedes. ...programación para todos ustedes los que nos están escuchando a través de la revista electrónica, porque ya viene el programa de fomento a la lectura, el de Palabras Mágicas. Regresamos después de este corte musical. Endeges, 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 Ra, radio, ra, ra, radio, ra, ra, radio, y porque, endeges, ra, radio, ra, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!